¿Ya? 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 ¿Vas a grabar siempre? Porque me pongo el chistón así con las cámaras Que me gustó ¿Por aquí? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos gente? Aquí se empaca aquí, aquí se viene California Fresas Buenos días señor Buenos días Así se come la fresa era No, pues no me Pues no me grabes el pinche trasero Porque Pero no Siento la lumbre cerca La pinche de lumbre cerca Ahora Joaquín Dale para adelante Joaquín Mira Porque esta bien podrida Podrido mi viento ¿Eh? Me enseñas pero pues No 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 No